Que rollo gente, en la descripción les estaré dejando unos links donde van a ingresar a esta página y van a ganar diamantes fácilmente, solo sigan los pasos y ya, también les dejaré un link de una persona que me encantaría que fueran a apoyarla. Esto es una promesa ya cumplida, porque lo que yo amo, gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.